Y ahora lo he encontrado en ti Y ahora lo he encontrado en ti Yo camino por las calles y la gente a mí me mira mal Porque yo tengo una vida, una vida especial Y es que yo tengo un amigo, él me ama, él me la vino a dar Pues ahora yo me alegro, tengo vida especial Crucificado, muerto y sepultado, en una cruz clavado Resucitó al tercer día y tú parado Miren mi hermano, ponte atento Descaya, descalenta, autocientos, vámonos, decidete a lavar Señor Crucificado, muerto y sepultado, en una cruz clavado Resucitó al tercer día y tú parado Miren mi hermano, ponte atento Descaya, descalenta, autocientos, vámonos, decidete a lavar Vida, 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 lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti Era vida, 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 lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti I look up at the moonlight, moonlight I wonder what is going on Why am I so happy singing this song I guess it's just because Of all the joy I have in my heart Of all the things he's done for me from the start Listen up One, one, two, I tell ya what I got A friend told me about a book and switch, I hit the jackpot Rip it up, rip it up, drink of the cup Love of the Lord gonna fuel you up Yeah, so what's that gonna be now? Hit me, you crazy Time to take time, see spirit and soul free Why don't you just guess, don't make your life a mess He'll take care of dearest Listen up Vida, 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 lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti Era vida, 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 lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti Que digan lo que quieran Pero yo nunca me voy a avergonzar No, no, él es mi amigo Y yo nunca, nunca lo voy a negar Oh, 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 oh Listen up Crucificado, muerto y sepultado en una cruz clavado Resucitó al tercer día y tú parado Miren mi hermano, ponte atento Deja ya descalentar tu asiento Vámonos, decidete a alabar al Señor Crucificado, muerto y sepultado en una cruz clavado Resucitó al tercer día y tú parado Miren mi hermano, ponte atento Deja ya descalentar tu asiento Vámonos, decidete a alabar Listen up Vida, 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 lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti Era vida, 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 lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti Que digan lo que quieran Pero yo nunca me voy a avergonzar No, no, oh, oh, oh Él es mi amigo Y yo nunca, nunca lo voy a negar Oh, 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 oh Listen up Vida, 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 lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti Era vida, vida, vida Lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti Que digan lo que quieran Pero yo nunca me voy a avergonzar No, no, oh Él es mi amigo Y yo nunca, nunca lo voy a negar Oh, oh, oh Que digan lo que quieran Pero yo nunca me voy a avergonzar No, no, oh Él es mi amigo Y yo nunca, nunca lo voy a negar Oh, oh, oh